Adjudicadas las obras para mejorar la climatización del Centro Sociocultural de Parque Sur. Se van a independizar instalaciones y ubicar un nuevo equipo de frío y calor. Además, pretenden modificar ventanales fijos para facilitar la ventilación natural. El Ayuntamiento asegura que esta obra hará más eficiente el edificio. Cuentan con un presupuesto de 164.600 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El sindicato CSIF logra la primera sentencia condenatoria para el SESCAM por el impago de la atención continuada en situaciones de incapacidad temporal a mayores de 65 años. La sentencia considera que las retribuciones de la atención continuada son fijas y periódicas. De este modo, abre la puerta reclamaciones de profesionales que se encuentren en esta misma situación. La Universidad de Castilla-La Mancha aprueba el primer plan de participación estudiantil. Un importante paso para la puesta en marcha del Observatorio de la Vida Universitaria del Estudiantado. Se ha dado luz verde en el Consejo de Gobierno celebrado en el campus de Albacete, donde también salía adelante la oferta de empleo público para personal docente e investigador 2023, con un total de 78 plazas de funcionario y 140 para la estabilización del profesor contratado doctor. Activan la campaña de vialidad invernal 2023-2024. El Gobierno de España despliega 177 quitanieves y 33.200 toneladas de fundentes en la red de carreteras de Castilla-La Mancha. De este modo, pretenden hacer frente a posibles heladas y nevadas que podrían llegar en las próximas semanas, dice en Castilla-La Mancha, cuenta con un gran dispositivo de medios humanos y materiales y una absoluta coordinación. La parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Jorquera recupera un ático barroco que se reutilizó y pintó en la posguerra, además de un cuadro de Santa Cecilia del siglo XVIII. Se encontraba completamente oculta la policromía original bajo purpurinas y bastos marmoleados. Ahora se puede apreciar la recuperación del oro fino y los ricos marmoleados rojizos y azules.